Para viajar por Nueva Zelanda es indispensable tener un coche, ya sea para 15 días si vienes como turista o si vas a estar como yo varios meses de mochilero. ¿Por qué? Pues porque aunque hay transporte público no te lleva a todos los rincones y no te da la misma libertad. Si tienes un coche como este que tiene cama y tiene todo lo que necesitas, puedes pararte a dormir en cualquier lugar del país sin preocuparte por buscarte un hostel, sin preocuparte por dónde pasar la noche... La libertad que te da un coche como esto es inmensa y es necesaria para cubrir todos los kilómetros que te separan de un sitio a otro de Nueva Zelanda. Vamos, que te quitan muchas preocupaciones poder tener tu propio coche. Y si estás pensando... ¿Pero eso no es muy caro? A ver, depende del coche puede ser más o menos caro, pero lo bueno es que una vez te marches del país, lo vendes y recuperas el dinero. Así que nada, vamos a ver desde dentro qué es esto de vivir en 6 metros cuadrados. Y te estarás preguntando... ¿Dónde puedo y dónde no puedo dormir con el coche en Nueva Zelanda? Bueno, por desgracia no puedes acampar libremente en cualquier lugar, pero existen dos aplicaciones para el móvil que te van a ayudar a encontrar los mejores sitios. Una es Wikicamps y la otra se llama CamperMate. Tenéis aquí los dos. Vale, esto es como el Nesquik y el Colacao, la Nutella y la Nocilla y la Pepsi y la Coca-Cola. Cada uno tiene sus preferencias y no hay mejor ni peor. Aunque el Nesquik es mejor, la Coca-Cola es mejor y la Nutella es mil veces mejor. Estas dos aplicaciones te van a mostrar en el mapa los sitios más cercanos para acampar, ducharte o realizar cualquier tipo de actividad. Aquí tenemos un camping cerca de Coromandel y vemos que es gratis, empieza bien, tiene zona de picnic, tiene un poquito de sombra y vemos... Y, ojo, ojo, tiene Wi-Fi gratis. Lo que pasa es que es el parking de una biblioteca y por la noche dejan el router encendido y te puedes conectar. Podemos también ver comentarios de otra gente que ya ha estado ahí antes que tú. Y te dicen, por ejemplo, que estaba limpio, que quizá había ruido por la noche, que está muy cerca de la biblioteca. Útil, ¿no? Así que es básico, básico, básico tener cualquier de estas dos aplicaciones en tu móvil si vas a estar viajando por Nueva Zelanda con el coche. Ya sea CamperMate o Wikicamps. Tú eliges. Normalmente, cuando le compras el coche a otro mochilero que estuvo aquí antes que tú, te sueles encontrar de todo en el coche. Por ejemplo, yo en el mío me encontré una caña de pescar, que la usamos un día con Robert y tuvimos más pena que Gloria. También me encontré un adaptador a la corriente especial para poder enchufar el portátil y cargarlo siempre que quieras. Pero hay otra cosa que me encontré y no he sabido aún para qué la tenía el antiguo dueño. Es esto. Un pedazo de palo de bambú de unos dos metros, gordo y robusto, pero no venía con instrucciones y no sé para qué lo usaban. No le he querido tirar porque pensé, quizá el siguiente dueño de este coche sepa para qué sirve. Pero en nueve meses me ha dado tiempo a pensar varias teorías. Teoría número uno. El antiguo dueño era muy de la guasa, muy fiestero y le gustaba bailar el limbo. Teoría número dos. El antiguo dueño era campeón olímpico de salto de pértiga y no quería perder la técnica. Teoría número tres. El antiguo dueño era un caballero jedi. Pero vaya, son todo teorías y jamás podré llegar a saber para qué usaba este palo. Así que yo le he buscado mi propio uso y lo uso para ducharme. Pero es que tú te duchas con un palo. No, pero uso la caña de bambú con la ducha solar que venía con el coche. Esto es otro invento que viene de maravilla si vives en el coche. Porque cuando te quieres parar una ducha y no encuentras duchas públicas, que en Nueva Zelanda hay muchas, pero quizá no siempre encuentras una, puedes usar esto. La dejas al sol por este lado y en unas tres o cuatro horas se calienta hasta unos 30 grados. No me he duchado en una semana porque no tenía dónde hacerlo. No. Quizá te estés preguntando si se pasa frío durmiendo en el coche. A ver, en verano se está de lujo. En invierno calor no se pasa. Pero si tienes la manta del avión, un edredón, otra manta y otro edredón, se está de lujo. Buenos días. Una mañana más, nos levantamos en el coche. Hace frío por aquí, sí, lo hace, pero dentro se está muy bien. Entonces llega el peor momento, que es vestirse. Porque se está calentito y sabes que la ropa ha estado ahí fuera y ha estado fría. Y aquí viene mi truco, mi técnica especial llamada el incuba ropa. Es tan fácil como coger la ropa. La guardamos aquí un ratito. Duerme 10 minutos más y ahora que te levantes, estará calentita. Ya hemos visto cómo buscar sitio para dormir. Hemos visto cómo ducharnos. Hemos visto también si se pasa frío o no, que es relativo. Y nada, os dejo aquí abajo la información, el link sobre cómo comprar un coche en Nueva Zelanda. Os podéis suscribir, que es gratis, y veréis más vídeos. Es que ahora me voy a Filipinas, Indonesia, Tailandia. Y va a molar mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que aproveche!